La crisis que atraviesa la economía argentina, con una escalada histórica en la cotización del dólar y una proyección anual de la inflación que supera el 42%, es el epicentro de las miradas tanto del gobierno como de la población y los medios de comunicación. La situación en Argentina el día de ayer, que fue una jornada de incertidumbre donde el dólar llegó a los 40 pesos y esto obviamente generó una cantidad de rumores hasta de cambio en el gabinete de Mauricio Macri. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, planea suprimir al menos 10 ministerios como medida contra la crisis económica. Se informa que en la mayoría de los casos los organismos serán absorbidos por otras carteras. Esto tiene lugar después de que esta semana la moneda nacional se desplomase hasta los históricos 41 pesos por dólar. No es casual que en los últimos años el precio de la divisa estadounidense haya sido el principal termómetro a la hora de analizar la situación financiera del país. Un dólar, esa moneda que ha impuesto en orden mundial Estados Unidos, el 80% del comercio mundial se hace en dólar. Durante los últimos años varios países vienen sufriendo la devaluación de sus monedas respecto del valor del dólar. Entonces hay una constante sangría de nuestros recursos a favor de Estados Unidos. Se habla de alrededor del 95% de depreciación del peso desde el mes de agosto del año pasado. Argentina no es un país soberano, en lugar, nosotros no tenemos soberanía sobre nuestra moneda. El peso que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir por décadas. Sin embargo, este escenario no es inédito en Argentina. A lo largo de su historia las crisis han sido una constante que se ha repetido de manera cíclica. El crecimiento no se mira ni en 5 años ni en 10 años, se mira en periodos largos. El 25% de los años de historia argentina estuvimos en crisis. Argentina, una de las cosas que tiene es que tiene mucha volatilidad. Ante un panorama que parece un déjà vu de situaciones pasadas, el interrogante que surge es si Argentina podrá alguna vez romper con este maleficio.